Se pierde la arena y el mar Están soñando yo Se ve tan tropical Se pierde la arena y el mar Están soñando yo Se ve tan tropical El sal está aquí, el que me quiero más Lady baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Están soñando yo Se ve tan tropical El sal está aquí, el que me quiero más Lady baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo ¡Suscríbete al canal!